Bueno, diputado, ¿inician hoy las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Cesar? Efectivamente, iniciamos el último periodo de sesiones ordinarias de los tres que tiene el año. De igual manera lo asumimos con responsabilidad, con el principio de descentralización, con la pertenencia de estar representando las diferentes subregiones del departamento, pero también expresarle al gobierno departamental el seguimiento oportuno que le vamos a hacer a cada una de las sectoriales, a cada uno de los proyectos, exigirle celeridad en las diferentes iniciativas que se han propuesto. Ya vamos a cumplir dos años de gobierno y lo que esperamos es que las obras se concreten y que se dejen de menos anuncios y más oportunidades para las diferentes poblaciones del departamento del Cesar. Diputado, ¿cuáles son los proyectos que se van a debatir, estudiar o presentar en estas sesiones? Bueno, conocemos de dos proyectos que se van a presentar en este último periodo de sesiones ordinarias. Conocemos del plan Vial, del cual el gobierno ha venido hablando y que revista importancia para las poblaciones. También del plan maestro de electricidad, que va a permitir tener un diagnóstico claro de las diferentes condiciones en las que se encuentran especialmente las zonas rurales del departamento e iniciativa de los diferentes diputados que se presentarán en el transcurso de estos dos meses, además de los debates de control político. Hay una problemática que indiscutiblemente es de orden departamental, es el servicio o el mal servicio de Electricaribe que permanece a pesar incluso de la disposición de la Duma. ¿Qué hacer con eso? Hoy está una mesa de trabajo con superservicio. ¿De qué manera la Duma va a llevar ese control? Bueno, en ese tema hacemos claridad que la Asamblea oportunamente el año pasado, en el primer semestre, realizó un importante debate a Electricaribe, en donde se contó con la presencia de la doctora Mónica Hoyos y de igual manera se realizaron mesas de trabajo en el segundo semestre de la vigencia 2012 y en la primera vigencia del 2013. Lo que esperamos es mayor compromiso de parte de la directiva de Electricaribe, aunque entendemos que se ha venido realizando un esfuerzo oportuno. Hoy vemos algunas iniciativas de mejora en algunos municipios que han sido muy sensibles por resaltar Curumaní, en donde incluso estuvimos recogiendo experiencias este fin de semana de algunos pobladores que expresan de alguna manera la mejora en el servicio, pero que se siente que hace falta. Y que tengan claro que la Asamblea va a estar muy atenta a las diferentes discusiones que se presenten en torno del fluido eléctrico en el departamento del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!